Cortando para poder pensar y salir menos mal. Si quieres lo repetimos. Sí, sí, chan. Vamos a repetirlo. Sin pena. Cuando empecé en la docencia, realmente no fue algo que yo decidiera hacer, digo, voy a ser docente, ¿no? Fue algo que llegó por casualidad. Un profesor me dijo, bueno, tengo este puesto, esta vacante disponible en la universidad, te gustaría venirte, creo que harías una buena labor ahí. Y yo decidí hacerlo, era un cargo administrativo y cuando le digo que sí, me dice, bueno, también te toca dar clases. En ese momento me atemoricé un poco y hasta pensé rechazarlo porque yo dije, bueno, nunca he dado clases así de manera formal. He dictado cursos, pero no en una universidad, entonces, pero finalmente decidí tomar el reto y pues creo que aunque no lo decidí, voy a ser docente. Porque lo hubiese pensado toda la vida, siempre estuvo ahí porque mi casa, mi mamá es docente, tengo tíos docentes, todo el tiempo los vi como trabajando en eso, me gustaba. Y pues desde que estudié en el colegio, siempre el punto de reunión para estudiar era en mi casa, para que explicara y esto. Entonces yo creo que esa semilla siempre estuvo ahí. Trabajó en la universidad hace 13 años, empecé con carga administrativa y catedrática, ¿verdad? Y tengo 9 años ya de estar como docente de tiempo completo acá en la universidad. Como te dije que llegué aquí, por casualidad, realmente al principio el desarrollo de esta actividad no era igual a como de pronto la desempeño hoy. Entonces al principio uno estaba más joven, o sea, estaba bastante joven. Entonces siento que en esa época era como de prepararse, como de tratar de... Era con cierto temor, ¿verdad? Ya después uno va adquiriendo la experiencia y ahí es cuando le empieza a coger como el gusto a la actividad. Y hoy día yo puedo decir que esto, o sea, ver el crecimiento que tienen los estudiantes. Porque yo les doy clases desde el primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, es decir, en los primeros semestres. Y después, en séptimo semestre, entonces ver, dado el interés que ellos presentan por el desarrollo de todo su currículo, ese cambio que ellos tienen desde que llegan. Y cuando ya están para salir, la verdad es que eso a uno lo motiva bastante para seguir trabajando en esto. La verdad es que mi hobby es estar en familia. Yo adoro estar con mi familia. Tengo una hija pequeña, tengo mi esposo, con mis papás me gusta reunirme con primas, con mis tíos. Soy muy casera, me gusta salir a comer y me gusta ir al cine también, escuchar música también me gusta mucho.